¿Kylian Mbappé no ha venido al Real Madrid y esto es un tesastre de mercado para el Real Madrid? Yo creo que no, voy a explicarlo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero de todo, muy buenas, ante todo, hacía ya varios días, incluso yo creo que semanas de que no aparecía en YouTube. Bueno, como alguno de mis compañeros explicó, yo mismo lo puse aquí en la comunidad de YouTube, en redes, tal, pues bueno, me he tomado unos días de descanso, necesitaba parar, ya era una cosa personal mía, necesitaba parar un poquito. No es que esto no me guste, al contrario, por eso estoy volviendo, porque me gusta muchísimo, es lo que más me gusta de todo lo que hago en el mundo del periodismo, estar aquí en YouTube, pues explicando todo esto. Lo que pasa que ya digo, llegué a un punto de colapso y necesitaba quitar de algún sitio y evidentemente donde podía quitar era de aquí. Pero, dejemos de hablar de mí y vamos a hablar del Real Madrid. Como digo, ayer por la noche se cerró el mercado de fichajes del Real Madrid y evidentemente todo el mundo ya sabe que Kylian Mbappé no ha llegado al club blanco, ¿no? Pero, a ver, o sea, era lo que se venía diciendo, aparte de algunos periodistas y algunos insiders que iban ahí, pues que chicha, que chicha, que Mbappé 2023 y todo esto. Al final no fue nada así, ¿no? Ante esto, primero también nos podríamos debatir un poco y hablar un poco acerca de ello, porque, ya digo, yo creo que ya hemos llegado al punto de que mucha gente se inventa cualquier cosa para monetizar. Y tú me dirás, pues puede que aquí en Hablando del Madrid también habéis tirado mucho del carro de Mbappé. Pues, por supuesto que sí, para monetizar. Pues, a ver, yo te diré que ahora mismo, tal y como está el canal, evidentemente monetiza, pero monetiza muy poco. Por lo tanto, no lo hacemos para monetizar, básicamente. Simplemente, simplemente lo que hemos hecho aquí en Hablando del Madrid, no hemos dado ninguna información propia, evidentemente, sino que nos hemos hecho eco de informaciones, pues de todo el mundo. De periodistas, de insiders, de, yo qué sé, de hasta Mario Cortegana, hasta François Gallardo. Para poner un ejemplo, ¿vale? Que son dos tipos de periodistas, podríamos decir, muy diferentes, ¿vale? Ya tú te puedes creer más a uno que a otro. Yo ahí no lo voy a poner en duda. Simplemente lo que digo, que al final nosotros nos hemos hecho eco de todo esto y ya está. Nos hemos aprovechado, perdón, del tirón en Mbappé, no por dinero, porque ya digo, monetizamos muy poco, sino por visualizaciones suscriptores. Pues, evidentemente, también. Esto también, no lo voy a negar. Yo aquí no voy a ser, ya digo, decir ninguna mentira acerca de este tema, ¿no? Pero bueno, era para hacernos eco y al final a la gente esto le gusta y a nosotros, pues aunque nos canse un poquito hablar, pues lo tocamos porque es actualidad pura y dura del fútbol y del Real Madrid. No hay más, ¿no? Dejando a un lado esto, como digo, al final, si vamos a mirar el tema Kylian Mbappé, si ha habido un periodista youtuber, como quieras llamarlo, que siempre lo ha dicho claro, que no tiene información propia, es Iñaki Angulo. Y siempre ha dicho, y es verdad, en esto Iñaki tiene razón, en otras cosas quizá no estoy tan de acuerdo con él, pero es que en esto tiene completa razón. Y es que, ¿qué ha dicho siempre Mbappé? Que se quería quedar en el PSG esta temporada, pum, ya está. ¿Qué ha dicho siempre el Real Madrid? ¿O qué ha filtrado el Real Madrid? ¿O qué ha dicho Florentino al chaval ese del vídeo de TikTok? Que el Real Madrid no iba a fichar a Mbappé este verano, ¿no? Y que todo iba a ser para el verano de 2024. Yo creo que no se va a hacer en verano de 2024 tampoco, gratis. Al menos gratis seguro que no. No, no lo veo, no lo veo. Yo no lo veo. Gratis me refiero en cuanto a traspaso al PSG. Esto no lo veo. Pero bueno, lo que sí me parece un error del Real Madrid es que si no viene Mbappé, que no venga nadie. Eso sí me parece un error. Antes de la lesión de Vinicius, yo era de los que pensaba que el Real Madrid iba corto arriba y que necesitaba fichar a un delantero. Por lo tanto, ahí, como digo, ahí sí me parece un error. Y más después de la lesión de Vinicius, evidentemente, ¿vale? Esto, por un lado, tema delantero, tema Mbappé. Pero por otro lado, o sea, analizando un poquito el mercado de fichajes que ha hecho este verano el Real Madrid, a mí no me parece... Si tuviera que ponerle una nota, yo le pongo tranquilamente un 7, tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente. Es verdad que hay la falla gorda del delantero, pero es que en lo otro yo creo que las ha clavado. A ver, que sí, tenemos que ver cómo sale Ardaguller, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero creo que las ha clavado. Fichado a Fran García. Era una necesidad sí o sí, ¿vale? Te está saliendo bien. Evidentemente tiene que coger rodaje el chico. Se ha fichado a Jude Bellingham por mucho dinero, ¿vale? Que la gente que dice, ¿no? Es que el Real Madrid no ha gastado nada. Y una mierda, así de claro. Ciento y pico millones por Jude Bellingham. No sé si eran 30 o 40. No me acuerdo, ¿eh? Da igual. No lo he ni buscado por Ardaguller, ¿vale? Ojito. Otros tantos, cinco creo que fueron por Fran García, ¿vale? Cuidado que el Real Madrid sí que está fichando y sí que está gastando dinero. Que no fichen al que tú quieres, o a Mbappé, o al otro, al otro. Esto es otra cosa. A mí también me hubiera gustado que se hubieran gastado el dinero que hubiera hecho falta por Kylian Mbappé o por otro delantero. No me da igual, ¿vale? Pero en general, dejando aparte esto del delantero, se ha fichado a Jude Bellingham. Se está viendo que es un estrellón. Se ha fichado a Fran. Ha venido cedido a José Lu, que coño, es mucho mejor que Mariano. José Lu viene en el rol de suplente del 9 que no hay, ¿vale? Entonces, en ese rol, bien. Se ha fichado a Ardaguller, que promete, vamos a ver. Se ha fichado a Brahim, que aunque no lo esté utilizando a Carlo Ancelotti, creo que es un buen refuerzo. O sea que, ojo, y después, no nos olvidemos de las salidas del Real Madrid, ¿vale? Sí, ok, no hay ninguna salida que te deje, yo que sé. En su momento, como los 80 millones de Morata, por ejemplo, ¿vale? Pero, coño, te has quitado de encima a Eden Hazard, ¿vale? Que estaba chupando del bote el belga ese ahí, pero aferrado, ¿no? Evidentemente, yo también chuparía del bote, ¿no? Tanto dinero que ganaba. Pero te has quitado a Eden Hazard, ¿vale? Te has quitado a Vallejo, que no contabas. A última hora, perdón, te has quitado a Reinier. Te has quitado a Driozola. O sea, el Real Madrid, ya digo, en cuanto a las salidas, creo que también ha hecho una gran gestión. Otra cosa es que esta plantilla, pensemos, ¿vale? Que está para competir en Liga, en Europa, bla, bla, bla. Lo típico de siempre. Sí, en Liga sí, para Liga da, para Europa no da. Bueno, coño, vamos a verlo, vamos a verlo, ¿vale? Yo creo que le falta un delantero como mínimo, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando vuelva Vinicius, si no hay lesiones gordas y si el ritmo se mantiene, no estoy diciendo el ritmo de gol por partido de Bellingham, ¿eh? Aunque lo baje un poco, pero sube un poquito el ritmo Vinicius, Rodrigo y alguno de mediocampo, el mismo Bellingham o Fede Valverde, yo creo que ahí sí se puede competir. En Liga seguro y en Europa vas a competir seguro. O sea, vas a competir seguro, aparte del GEN, el ADN Real Madrid, ¿vale? Que ya digo, que repito, que si fuera por mí, a ser posible, hubiera fichado otro doleantero. Esto es así, no cambia, ¿vale? Pero lo que digo, de ahí a decir que la planificación del Real Madrid es una mierda, que no ficha, que este verano ha sido una mierda para el Madrid, y todo esto, hombre, yo creo que de aquí hay bastante rato. Voy a dejar esto porque voy a entrar directito, directito con Yannick a hacer la previa de este partido, que ahora mismo lo estoy grabando, seguramente salga después, cuando pueda, ¿vale? Pero lo estoy grabando justo antes del partido Real Madrid-Getafe, ¿vale? Y después, ya sabéis, también tenéis, ya la tendréis seguramente en YouTube, la tertulia postpartido. Venga, un saludo, adiós. Un saludo, cracks. Un saludo, cracks.